Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches amigos de Vallarta Independiente. Les saluda Milton Colmenares en este sábado veinticinco de abril. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco. Este destino turístico que pues se ve muy mermado por la pandemia por la que estamos pasando actualmente y que de alguna manera pues son muchos los esfuerzos pero hasta el momento han sido insuficientes. Comentarles como todos los días, como todas las noches, vamos a darles a conocer el día de hoy el corte actualizado sobre la situación de la pandemia de covid diecinueve en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, en Tomatlán, en Jalisco, en Nayarit y en todo el país. Los cortes actualizados a este sábado veinticinco de abril. También vamos a hablar sobre cómo se está preparando Jalisco. Tiene únicamente dos laboratorios certificados en donde se pueden realizar las pruebas oficiales de covid diecinueve y en contraparte tiene mil doscientas fosas listas nada más entre Guadalajara y Puerto Vallarta. Ahí las prioridades de nuestros gobernantes. Vamos a hacer un pequeño resumen sobre lo que ocurrió el día de ayer allá en Vallarta setecientos cincuenta. Mucha gente que no sabe bien qué es lo que ocurrió. Un breve resumen de lo que ocurrió ayer. Vamos a hablar sobre el papel que están jugando a los sindicatos actualmente con toda la gente que está siendo despedida en sus diferentes fuentes de trabajo y vamos a dar también a conocer información sobre apoyos alimenticios del día de mañana en la delegación del Pitillal. Antes de comenzar, invitarles a toda la gente a que me ayuden a compartir. Estamos el día de hoy aquí en la avenida Francisco Villa, justamente a la altura de la farmacia Guadalajara en el ingreso a fluvial o en el ingreso a la zona de los sauces. Buenas noches para Meche Delgado, para Daniel Alejandro Peña, para Alenquely Cachán, para Alexander Quintero. Pregunta, ¿el aeropuerto está abierto? Sí, todos los aeropuertos del mundo están abiertos. Esa es mi plabriz, la voy a ignorar. Dice acá. A ver, déjame ver si te puedo bloquear desde aquí. Bloquear, bloquear, bloquear. Listo. Ahora sí, sin gente que nos insulta, vamos a con los datos, con los datos actualizados al día de hoy. Recuerde, son datos del gobierno federal que no necesariamente van a coincidir con los datos de los gobiernos del estado de Jalisco y del estado de Nayarit. Son datos, todos estos, del gobierno federal. Esa es nuestra fuente. Puerto Vallarta, al día de hoy, tiene dos casos más, como lo ve usted en el título de esta transmisión, tiene dos casos más de COVID-19, para un total de 37. Ayer eran 35. Lo que incrementó y incrementó en una gran cantidad, lamentablemente, es la cantidad de personas sospechosas. Ayer eran 42 y hoy son 90 personas que están en estatus de sospechosas. Sospechosas de coronavirus, eso quiere decir que son personas que les hicieron la prueba y que todavía no les ha llegado el resultado. Son 90 casos sospechosos en Puerto Vallarta. La cantidad de fallecidos continúa igual, en 5. La cantidad de recuperados también sigue igual, son 14. Y hay dos casos más activos. Ayer eran 12 casos activos, hoy son 14. Vuelvo a abrir el paréntesis. Casos activos me refiero a lo que dice el gobierno federal. Casos confirmados en las últimas dos semanas, en los últimos 14 días, para que usted sepa pues lo que a lo que me refiero con casos activos. Esos son los datos de Vallarta, 37 confirmados, 90 sospechosos, 5 muertos, 14 recuperados y 14 casos activos. Vamos con los casos de Tomatlán, al sur de Jalisco. Continúa con los mismos 4 casos confirmados. Hay una persona sospechosa a la que le hicieron las pruebas. Todavía falta de conocer el resultado. Hay dos personas fallecidas, dos personas recuperadas y cero personas activas en Tomatlán, Jalisco. Comentarles que estos datos de Tomatlán no han cambiado mucho, pero pues hay una persona sospechosa que no vi ayer. Ojalá que su prueba salga negativa. En cuanto a Bahía de Banderas, Bahía de Banderas Nayarit, son 8 ya los casos confirmados, uno más que ayer. Ayer eran 7, hoy son 8, se confirma el octavo caso de COVID-19. Hay 9 personas que están en estatus de sospechosas en Bahía de Banderas, 3 más de las que había el día de ayer. Sigue con una defunción, 4 personas recuperadas y el día de hoy, pues hay una persona, a día de hoy, mejor dicho, hay una persona con el virus activo en su cuerpo. Ayer había cero, hoy hay una persona, la confirmada en esta misma, en este mismo sábado. Son los datos de Puerto Vallarta, Tomatlán y Bahía de Banderas. Vámonos con los datos del estado de Jalisco. Jalisco sumó 8, 9, 8 nuevos casos de COVID-19 para un total de 271. Hay 155 personas más sospechosas para un total de 765. Hay tres casos más de personas que han fallecido a causa de COVID-19 en el estado. Ayer eran 20, hoy son 23 y las personas con el virus activo en su cuerpo alcanzan las 67. 67 personas que se han confirmado con COVID-19 en los últimos 14 días. Reiterar a qué me refiero con casos activos. Vámonos ahora con Nayarit. Nayarit tiene 59 casos confirmados, tres más que los que arrojaba la Plataforma Nacional el día de ayer. Hay 35 personas en calidades sospechosas, 13 más comparados con las cifras de ayer. Siguen las mismas 7 defunciones reportadas ante la Plataforma Nacional y son 21 personas de estas 59 las que son personas con el virus activo o personas que se han confirmado en los últimos 14 días. Esos son los datos de Nayarit. Y vámonos ya con los datos del Corte Nacional. México tuvo en las últimas 24 horas 970 casos nuevos y ya suman 13 mil 842 casos totales, 13 mil 842 casos totales de COVID-19 a nivel nacional. La cantidad de personas sospechosas ascendió a 8 mil 239. Sumaron 84 personas fallecidas más para un total de mil 305 personas que han muerto por este nuevo coronavirus. La cantidad de personas recuperadas llegó a 6 mil 388 y las personas con el virus activo en nuestro país son 4 mil 798. Algo así como una tercera parte del total de casos acumulados. Comentarles que la tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes es de 3.75. Es una tasa que todos los días conforme se vayan acumulando los casos, pues evidentemente también irá creciendo. La información de Puerto Vallarta, de Bahía de Banderas, de Tomatlan, de Jalisco, de Nayarit y el corte actualizado también nacional. Reiterarles que estamos tomando cifras del gobierno federal. Vamos a leer algunos comentarios. Hola Milton, era de esperarse una semana de decesos por la cronología que se ha manejado y pues hay lugares que nomás no hacen caso. Checa Mezcal es el sucursero principal y así no se puede. Bueno, buenas, buenas noches a Muñeca Farías. El sindicato está cerrado para que no los molesten corruptos. Dice Gerardo, ahorita vamos con el tema de los sindicatos. Buenas noches a Mario. Dice Juan Ruiz que los policías de protección civil no traen cubrebocas. Es verdad que se extiende hasta agosto. Carmen Jiménez de manera oficial no, no es verdad. Si hay algunos rumores, pero no es verdad, no es oficial. Dice por acá Mario, ya listo la escucha, gracias, gracias a Gloria García. Dice Ferferi, pero hay dueños de negocios que no les importa que los empleados se infecten mientras ellos sigan haciendo dinero. Por acá dice, y no vivo allá, pero como dije, dejé mi corazón en Puerto Vallarta. David González, felicidades Milton y Vallarta Independiente por llegar a los primeros cien mil seguidores. Les mandamos un abrazo muy fuerte a Sara y tu servidor. Muchísimas gracias a David. Un abrazo también a Sara. Espero que siga mejor. Me da mucho gusto verla bien. Mari López, Milton, pero hay lugares que aún no se cierran como el Motel Blue. ¿Qué acaso ellos están pagando para no cerrar? Hay que preguntar a las autoridades sanitarias. Ya se obtienen los resultados, no es rápido, dice Mari Ponce. Se obtienen ya resultados, ya nos tienen que mandar al menos las pruebas hasta la Ciudad de México. Ya tenemos dos laboratorios, pero únicamente dos laboratorios certificados en Jalisco para los 125 municipios. Dice acá otra persona, sería importante que mostraran videos, así sería más creíble las supuestas cifras que te da el gobierno federal. Miguel Castellanos, si tú quieres, te podemos pasar los links de dónde estamos sacando la información. Son plataformas oficiales del gobierno federal. Ya si no le crees al gobierno federal, pues no podemos hacer mucho por ti. Dice acá, saludos desde Bahía de Banderas, allá en Nayaritco y Silva, gracias. Dice acá en San Vicente, hay muchísima gente en las calles. Buenas noches, llegué tarde, saludos desde Hipódromo. Gabriela, no te preocupes, la transmisión se queda guardada. Yo la finalizo y se queda guardada aquí en nuestro perfil. Por acá, felicidades por los 100 mil seguidores, dice Marco Guzzi. Muchísimas gracias, Marco, por ser parte de los seguidores de Vallarta Independiente. Y pues sí, aprovechar el día de hoy, este sábado, llegamos oficialmente a los 100 mil seguidores. Agradecemos a toda la gente que está con nosotros desde hace casi tres años y a la gente que en los últimos días se ha venido agregando también por la información que hemos estado emitiendo. Vámonos ya con otro tema. Esta vez el corte duró un poquito menos. Vamos a extender los temas. Hay un tema muy importante que tiene que ver con Jalisco y su preparación. Ayer causó polémica lo que había dicho del alcalde de Guadalajara, que había mandado construir 700 fosas, haciendo alusión que en Puerto Vallarta, pues nuestro flamante alcalde mandó construir 500. Bueno, no es la palabra correcta construir. La palabra correcta es cavar. 500 fosas cavadas en Vallarta, 700 fosas cavadas en Guadalajara. Son un total de 1.200 fosas dobles. Y únicamente tenemos en todo Jalisco dos laboratorios certificados en donde se pueden dar los resultados oficiales de las pruebas de COVID-19. ¿Por qué en lugar de cavar 1.200 fosas? ¿Por qué no se esmeran? ¿Por qué no designan los recursos a tratar de certificar más laboratorios? El tercero certificado en Jalisco va a ser justamente aquí en Puerto Vallarta y va a atender a la gente de Cabo Corrientes, de Tomatlán, de La Huerta, de San Sebastián, de Mascota, de Talpa, de Mixland, de Huachinango, la gente por supuesto de Vallarta, de Bahía, de Banderas. Pero van a ser apenas tres laboratorios certificados en todo el estado. Y ya tenemos 1.200 fosas listas, insisto. Esta información, si la comparamos y la ponemos ahí en una balanza, pues habla muchísimo de la calidad de gobernantes que tenemos. Sería mucho más importante y sería un mensaje mucho más contundente de apoyo a la ciudadanía. Es decir, tenemos tres laboratorios y estamos peleando por certificar otros 10, otros 15, otros 20. Pero van a ser tres en todo el estado. Las pruebas rápidas se están aplicando pues a personas que están en situación de riesgo y es muy útil, pero no son suficientes. Hay mucha gente que a lo mejor necesita de una prueba porque de manera indirecta y sin saberlo estuvo en una situación de riesgo. Pero pues el mensaje que nos dan los gobernantes es vamos a prepararnos para el peor escenario, no para darles la mejor atención a nuestros gobernados. Van a ser tres laboratorios certificados en todo Jalisco, pero ya tenemos mil doscientas fosas dobles preparadas en Puerto Vallarta y en Guadalajara. Alexander Quintero, felicidades, esperemos, lleguen a los quinientos mil suscriptores, gracias. Alexander, ¿dónde es ese lugar? Felicidades, estamos aquí sobrevenida Francisco Villa, afuera del SAT, aquí está el SAT, el bonito SAT, que no nos va a perdonar un solo peso de impuestos. Gracias, gobierno federal por el apoyo, gracias gobierno federal por no ayudarnos con el tema de la Comisión Federal de Electricidad, gracias, de verdad, la gente se va a acordar de esto el próximo año. Dice por acá, compartido Milton, vamos por más, muchas gracias, Coy y Silva, buenas noches a toda la gente que está soportando esta pandemia, Leonardo Figueroa, buenas noches, muchas felicidades Milton por los seguidores y gracias por estarnos informando día a día, cuídate mucho, gracias por dar información que vamos a ver, dice Angélica, ¿cómo van los casos de defunciones en Vallarta y Urtes? Van cinco, y para qué son las fosas y los cuerpos tienen que ser incinerados, dice José Roberto Zamora, no, los cuerpos sí pueden ser enterrados, lo que no pueden hacerse con los cuerpos es hacerse los velatorios, no se pueden velar, no se puede tener el cuerpo presente en misas y demás, lo que tienen que hacer es incinerarlos o enterrarlos en menos de ocho horas, pero sí se pueden enterrar. Buenas noches, los camiones del valle llevan gente y suben gente sin cubrebocas, yo lo vi, lo viví hoy, y llegando al retén, les prestan usados que traen debajo del asiento, ¿cómo ves? Norma, hay que llamar al 911 cuando pase eso, para que vaya una patrulla de tránsito, y en caso de que estén incumpliendo con todas las normas sanitarias, detengan al camión para que no preste más el servicio. Dice acá, mejor que se peleen por dar más despensas, pues dicen que esas fosas ya estaban hechas, que son de un panteón nuevo que se va a hacer de aquel lado, pero aprovecharon la ocasión para decir eso, pues yo, yo escuché la transmisión en vivo de la sesión, y él dijo, tocamos madera, ojalá que no se ocupen, pero ya mandé cavar 500 fosas para el tema de la pandemia. La luz me llegó de 1079, no, pues guau, dice Enriqueta Arreola, híjole, iba a llegar más cara porque estamos todos en casa. Hay un tema muy importante que ocurrió ayer en Vallarta 750, una transmisión que afortunadamente llegó a muchísima gente, que movió las fibras más sensibles de mucha gente, incluido su servidor, y era toda la gente que fue a formarse desde 12 horas antes para los apoyos que iban a dar esta mañana los vecinos, los colonos de las moras. La transmisión se hizo más o menos a la una de la mañana. Muchísima gente estaba despierta, muchísima gente estuvo con nosotros, y hay quienes el día de hoy por la mañana, todavía seguían viendo la transmisión, pero no les quedaba claro qué es lo que pasaba, les explico brevemente. Nos dieron el reporte de que la gente estaba formándose desde 12 horas antes sobre la línea perimetral de Vallarta 750, fuimos y en efecto más de 400, 500 personas esperándose ahí, que iban a dormir en la banqueta, que iban a dormir recargadas en la pared, pues con la esperanza de que al día siguiente, es decir, hoy en la mañana, les cayera algún apoyo. Afortunadamente, los organizadores de esas entregas salieron, entregaron fichas y le dijeron a la gente que pudiera regresar a sus casas a descansar y que vinieran, o que fueran, mejor dicho, hoy por la mañana. Hoy por la mañana, mucha gente también esperando el apoyo. No se puede apoyar a todos, quiero hacer énfasis, estos son apoyos particulares, no son apoyos gubernamentales, y pues son plausibles, pero ojalá que podamos todos apoyar. Eso fue lo que causó tanto revuelo, gente que con toda la necesidad del mundo fue a formarse 12 horas antes. Fueron a pasar la noche en una banqueta, recostados sobre una pared. Milton, buenas noches, espero que hayas tenido un buen día. Oye, ¿sabes dónde anda Dávalos? Pues qué buena pregunta. A Dávalos lo he visto nada más en redes sociales, ahí presumiendo las despensas. Saludos a todos los medios de comunicación, se la están rifando, gracias Leonardo. Hola, te felicito igual por tu gran labor, por tu gran valor de andar arriesgando la integridad, para darnos información tan útil, gracias, nena Jiménez. Aquí en la colonia Herboledas pasó hace media hora una patrulla, que si no te... y queda ahí incluso el comentario. Preguntan que si no hay toque de queda, no. El gobernador de Jalisco nos dijo esa palabrota por salir a trabajar y tratar de mantener a la familia. Es verdad, Milton, yo creo que no se refería a las personas que tienen que salir a trabajar, yo creo que se refería a las personas que no tienen nada que hacer en la calle y que aún así andan haciendo fiestas, andan haciendo reuniones, andan en las calles sin tener ninguna justificación. A ellos se refería y hay mucha gente que concuerda. Vamos a finalizar ya con un tema importante que tiene que ver con los sindicatos. Hemos buscado información sobre los sindicatos, sobre todo el sindicato de los hoteleros, de los trabajadores de los hoteles, porque pues es el sector más afectado. Son decenas de miles de trabajadores los que se han quedado sin trabajo, los que se han quedado sin ingresos, sin recursos, y pues lamentablemente no se ven al corto plazo apoyos por parte del sindicato. A pesar de que de la nómina le descuentan a cada persona que está afiliada su cuota sindical y que los líderes sindicales son personas que se han hecho millonarias a costillas del sindicato, pues ahora cuando más se les necesita, lamentablemente están escondidos. No se vislumbra ningún tipo de apoyo para los hoteleros, para los trabajadores de los hoteles, para los trabajadores de restaurantes. Habría algunos lugares del mundo, estuve leyendo, en donde los hoteles estaban dando despensas a sus trabajadores a manera de apoyo. Estaban dándoles de comer a sus trabajadores a manera de apoyo. Les quitaron el sueldo, pero le estaban dando al menos un sustento. En Puerto Vallarta no sucede así. Y es una cosa que tenemos que tener muy en clara. Son 11 años desde la pandemia de la influenza H1N1. 11 años en los que los empresarios hoteleros se hicieron multimillonarios a costillas de trabajadores que ganan el mínimo, que trabajan 8, 9, 10 horas, 14 horas en temporadas altas. A costillas de trabajadores que ni siquiera tienen planta porque les dan contratos trimestrales. No son capaces los hoteleros ni siquiera de darles las prestaciones necesarias. Cada tres meses los descansan una semana para no generarles antigüedad. Todo eso son artimañas legales que los hoteleros, los restauranteros estuvieron aplicando a los trabajadores, a los trabajadores que ahora despidieron y que no están apoyando. Trabajadores que supuestamente tienen un sindicato que los defienda y que los sindicatos también están sirviendo para absolutamente nada en esta pandemia. Es una tristeza. Vamos a seguir con este tema. Hay mucha gente que está quejándose, muchos pequeños empresarios que están quejándose. La siguiente semana vamos a traerles más información con testimonios, con videos, con grabaciones, porque no se vale que los sindicatos que se han forrado de dinero, los líderes sindicales que se han forrado de dinero a costillas de las cuotas sindicales de los trabajadores, en estos momentos estén como las avestruces, con la cabeza enterrada en el piso y no salgan a dar ningún tipo de apoyo. Dice por acá, saludos a todos los medios de comunicación, ya leí ese. ¿Cómo poder concientizar algunas personas de la gravedad del problema y quedarse en casa, pero sin qué comer y tienen que salir para recibir la ayuda que tan generosamente donan grupos de personas, asociaciones civiles, empresarios y chefs? Saludos Milton y gracias por tu información. Las ratas de CTM no van a salir, dice Valentín Sandoval. Vidanta ha sido de despensas a los empleados que fueron suspendidos, pues qué bueno por Vidanta, lamentablemente Vidanta es apenas un grupo hotelero de los muchos que existen en Vallarta. Así es, los sindicatos están escondidos, CTM ni sus luces y todavía descontando la cuota sindical y cuota de defunción. Que se vea la CTM de Rafael Llerena. ¿Alguien sabe dónde está Rafael Llerena? La última vez que lo vi fue hace meses en un evento en donde pues fue a básicamente darle unos besos en los pies al gobernador, pero Rafael Llerena no se debe al gobernador, que le quede claro, se debe a los trabajadores, a los que les descuentan su cuota sindical quincena con quincena. El sindicato está bueno para pedir las cuotas y si faltas a las juntas te multan con días de salario y ahorita que ellos están faltando, ¿alguien les estará descontando su sueldo? Híjole, me estaría bueno preguntarlo. Los sindicalistas son unos hijos de su mamá, dice Alexander. Listo, buenas noches, lo de siempre, cuídate y cuida tu familia, gracias Mario. A toda la gente, ya voy a finalizar la transmisión, toda la gente que tiene necesidad alimenticia, mañana en Pollos Mela en el Pitillal van a estar dando comida, Pollos Mela en el Pitillal van a estar dando comida, creo que la calle es Hidalgo, si no tengo mal el dato. Vaya temprano, llévese su topper, llévese su traste para que le puedan dar algo de comer. Pollos Mela, que es una empresa pues que nació en el Pitillal y que ha crecido en el Pitillal, se solidariza y van a dar apoyo alimenticio el día de mañana, así que váyase temprano, vaya una sola persona de la familia, por favor, solo uno, no lleven niños, no lleven adultos mayores, no lleven mujeres embarazadas, gracias a Pollos Mela y a todos los empresarios que se han sumado a la noble causa de apoyar a los que más lo necesitan y pues váyase temprano mañana domingo, ahí a las instalaciones de Pollos Mela en el centro del Pitillal, calle Hidalgo, para que le puedan dar en un trastecito que usted tiene que llevar algún apoyo alimenticio. Nosotros nos despedimos, nos escuchamos y nos vemos el día de mañana desde Puerto Vallarta a Jalisco para Vallarta Independiente, muchas gracias a la gente que nos ha permitido llegar a los 100 mil seguidores y créanos, vamos a seguir trabajando de la misma manera para traerles información real con la independencia editorial que nos caracteriza. Cuídense mucho y nos vemos y nos escuchamos en una próxima transmisión.